Perdóname Perdóname Cuando mis labios rozaban tus labios Cuando mi cuerpo rozaba tu cuerpo Sentía el amor como un dulce veneno Pero el calor se apagó con los años Tú y yo El día y la noche como la luna y el sol Tú y yo Nos ama imposible morir un día de pasión Perdóname En cambio, sentimiento, mezclada, alegría, dolor Concesión La culpa de mi miedo y de mi desilusión Perdóname por toda mi locura Pero está fuerte lo que estoy sintiendo Ya no despiertas en mi la ternura Ya no soporto más este tormento Tú y yo El día y la noche como la luna y el sol Tú y yo Nos ama imposible morir un día de pasión Nunca más En cambio, sentimiento, mezclada, alegría, dolor Concesión La culpa de mi miedo y de mi desilusión Tú y yo El día y la noche como la luna y el sol Tú y yo Nos ama imposible morir un día de pasión Otro amor En cambio, sentimiento, mezclada, alegría, dolor Concesión La culpa de mi miedo y de mi desilusión Tú y yo El día y la noche como la luna y el sol Tú y yo Nos ama imposible morir un día de pasión Y yo Regulamos